La energía mueve al mundo. Desde que nos despertamos hasta que nos dormimos, la energía eléctrica y otras nos acompañan en el diario vivir, pero su producción impacta al planeta. Cerca del 35% de la producción de gases de efecto invernadero es responsabilidad del sector energético. Por eso, desperdiciarla no solo tiene un alto costo para usted y su billetera, sino también para el planeta. Desde el 2012, el Foro Energético Mundial celebra el Día Mundial del Ahorro Energético. Su objetivo es hacer conciencia del impacto ambiental que tiene desperdiciar la energía, ya sea fósil, eléctrica u otra fuente. El reto a futuro no es sencillo. Por ejemplo, el aumento de temperatura global obliga a usar aire acondicionado. Es especialmente en el sector industrial. Y para el 2050 se venderían 10 aires acondicionados por segundo y el consumo eléctrico crecería hasta un 90% según la ONU. El ahorro y las fuentes renovables son ahora más importantes que nunca. En la región, las autoridades están preocupadas por el tema. Por eso, la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, lidera una estrategia de transformación y ahorro. Esta transición energética está fundamentada en cinco pilares. Universalizar el acceso a la electricidad basada en renovables y disminuir las pobrezas energéticas. Segundo, incrementar la energía renovable y limpiar la matriz, particularmente en sectores intensivos en fuentes fósiles como transporte e industria, a la vez estimulando las nuevas cadenas de valor y los empleos verdes. El consumo eléctrico fantasma puede representarle entre un 7 y un 11% del monto de su factura eléctrica. Un consumo que usted no percibe, pero que está ahí y se da solo por mantener el aparato conectado. Hay que ponerle atención a todas las cargas que se utilizan más de tres horas seguidas. ¿Verdad? ¿Qué es una carga que se utiliza más de tres horas seguidas? En muchas ocasiones la luz prendida, la luminaria prendida toda la noche, o que me fui de mi casa y la dejé prendida, o el equipo conectado que tal vez no necesito que esté conectado. El uso de energías alternativas toma fuerza en el mundo. Ya en 2021, el 38% de la electricidad lo generaron fuentes renovables. El cambio empieza con nuestra actitud. Para poder realmente tener un plan de ahorro energético es primero estudiar mis costumbres. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Cambiar la cultura. Ese es el primer paso para un ahorro energético. O sea, culturalmente yo voy a cambiar la cultura de lo que sí utilizo y cómo lo utilizo. Costa Rica, Paraguay y Brasil producen más del 80% de su energía con fuentes renovables. Ellos son ejemplo de que sí se puede alcanzar la sostenibilidad energética. ¡Gracias!